Aquí, tu canal de v.com, lo vas a ver. Claro, a ti se te da muy bien lo de improvisar, ¿no? Como cuando me dijiste que ibas a salir de la vida de Sara para que entrara yo. Mira, no es ni el sitio ni el momento. ¿Y cuándo es el momento, Lucas? ¿Mañana, cuando te despiertes en Madagascar en una puta cabaña en la playa? ¿Eh? ¿O pasado mañana cuando la vuelvas a dejar y me piras que le coma la boca? Voy a ir por ahí. ¡Sí, sí que voy por ahí! Porque sé perfectamente por dónde voy. Vale, y no soy una puta veleta que va a joder a todo el mundo cada diez putos minutos. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Siento haberte jodido. Siento querer a Sara. Lo siento. Pero las cosas están así. Tú y yo queremos lo mismo, ¿no? Bueno, pues yo no me voy a hacer atrás ni me pienso a cobardar. No. Así que bienvenido al puto partido. Ocho, aquí seis. Me ha dado bien, cambio. Tienes remordazos. Venga. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! Vas a responder, ¿vale? Vas a dar el parque. Vas a decir que todo va bien. Al menos tú tuvieras una puta vela en la cabeza. Te lo juro por Dios. Todo bien. Corto. Tienes remordazos. Tienes remordazos. Tienes remordazos. Tienes remordazos. Tienes remordazos.